¡Fantástico! Una enorme estrella, una gran estrella del mundo de la canción y un viejo amigo nuestro y un gran amigo de España que es Demis Rusos. Buenas tardes, Demis. Demis Rusos, que ha venido ya casi tres o cuatro docenas de veces a España porque le gusta a nuestro país. ¿Cuántas veces ha estado aquí? Muchas. Muchas veces, pero hoy estoy particularmente feliz porque fue diez años que yo y ti encontramos en Brasil. Estaba el principio de mi carrera porque los diez años del 70 eran la primera década de mi carrera. El principio de la década de mi carrera estuvo con ti en Brasil el festival. Hablamos juntos de Ríos. Exactamente. Demis Rusos acababa de abandonar al grupo con el que tantos éxitos había obtenido en todo el mundo, Aphrodite's Child, y decidió hacer su vida musical, artística, en solitario. Y comenzaba precisamente allí en Río presentándose el hombre con muchos nervios y mucha ilusión en el Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro y obtuvo el gran premio, Demis Rusos. Y han pasado ya diez años. ¿Cómo han sido estos diez años que ahora finalizan? Como dice antes, estaba la primera década de mi carrera. En 1979 era para mí un año de transición entre el personaje, la imagen de Demis Rusos de los 70 y Demis Rusos de los 80. Entonces, como ves, he empezado mis 70s con ti y empiezo otra vez los 80s con ti. Eso sí que está bien. Demis Rusos, ¿y cómo van a ser los 80 contigo? ¿Qué va a pasar de Demis Rusos? Estoy ahora, habito en América, en los Estados Unidos, entonces mi música va a ser una música con influencia americana, pero siempre las grandes melodías, siempre las melodías que la gente me ama, me ama cantar, ama que yo canto, pero con cuesta influencia americana que va a ser de los años 80 para mí. Para conquistar el mundo, quizás desde Estados Unidos. Sí, creo. Demis Rusos, ¿se marcha a Los Ángeles cuándo? ¿Esta noche, mañana? Sí, esta noche me marcho a Londres, que me voy a dormir en el aeropuerto, y después voy a Los Ángeles mañana por la mañana. Gracias, Demis. Felices 80 para ti. Y ojalá que el 90 lo celebremos también juntos aquí, por ejemplo. Sí, felices 80 para toda la gente en España, que yo amo mucho, mucho, mucho. Lo sabemos, y aquí se te quiere. Gracias, Demis Rusos. Con Demis Rusos, señoras y señores, comenzamos hoy. Suerte. Gracias, Demis Rusos. 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 I will love you forever I will love you from now Till the end of time And I promise forever I will love you forever Till the end of time Till the end of time From the rammed down cathedral That stood on the edge of the city On Sundays came a sound I will always recall It was sweet and complete and it flowed through the cold-hearted city And it sends me a heavenly shiver to think of it now To hear the voices of San Pedro's children And fill the air Singing on his gospel for the world to share And how the cathedral would ring When San Pedro's children would sing You hear them going la, 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 la La paz de Dios es de siempre contigo I couldn't understand But the message I found Cause the heavens seemed To translate the words they were singing And a host of heavenly angels And a host of heavenly angels Were writing it down And when the voices of San Pedro's children Fill the air Singing on his gospel for the world to share And how the cathedral would ring When San Pedro's children would sing You'll hear them going You'll hear them going Time presses on And they tore down the run-down cathedral Never will the joy ring so clear through the town Never will the joy ring so clear through the town But on Sundays if you stand very still As the sun's coming over the hill You'll hear them singing And when the voices of San Pedro's children Fill the air Singing on his gospel for the world to share Voices of San Pedro's children Fill the air Singing on his gospel for the world to share Voices of San Pedro's children Oh, voices of San Pedro's children To share Eres romántica Eres romántica Sentir amor Te has de cantar Eres romántica Eres romántica Amor te hace llorar Los demás pensan que son dobleñas Que no vives en la tierra Y aunque tengan razón te quiero así Los demás pensan que tu alma peca Por exceso de inocencia Y aunque tengan razón te quiero así Y eres romántica Y sentir amor te hace cantar Y eres romántica Y sentir amor te hace llorar Los demás pensan que son dobleñas Que no vives en la tierra Y aunque tengan razón te quiero así Los demás pensan que tu alma peca Por exceso de inocencia Y aunque tengan razón te quiero así Fum, fum, fum Fum, fum Fum, fum Fum, fum, fum Fum, fum, fum Los demás pensan que copa mía El demás pensan que son dobleñas Y aunque tengan razón te quiero así Los demás pensan que tu alma peca Por exceso de inocencia Y aunque tengan razón te quiero así Y eres romántica Y eres romántica Fum, fum, fum Y sentir amor te hace cantar Fum, fum Y eres romántica Fum, fum, fum Y sentir amor te hace llorar Fum, fum Y eres romántica Fum, fum, fum Y sentir amor te hace cantar Fum, fum Y sentir amor te hace cantar